El Papa Francisco pidió hoy a las sociedades que ayuden a los más necesitados y no miren a otro lado, y confió en que se generalice la idea de que la alimentación y el acceso al agua son derechos universales. Francisco hizo estas reflexiones durante la audiencia general que presidió en la plaza de San Pedro del Vaticano. Jorge Bergoglio citó al Papa Emérito Benedetto XVI para recordar sus palabras sobre la encíclica Caritas Inveritate, cuando dijo que es necesario que madure una conciencia solidaria que conserve la alimentación y el acceso al agua como derechos universales. Afirmó además que en la actualidad existen situaciones de necesidad que requieren una respuesta inmediata y urgente, como dar de comer o beber a los necesitados, acciones que al realizarlas hacen presente la ternura y la misericordia de Dios. Además, el Papa quiso poner acento en las numerosas ocasiones en las que la sociedad se vuelca con donaciones generosas y campañas solidarias cuando ven los medios de comunicación e informaciones sobre países en los que la población sufre.